Hoy vamos a ver 10 mods para Fabric 1.20.1, así que quédate hasta el final del vídeo para descubrirlos todos. Porgero es un mod que va a mejorar muchísimo la experiencia de craftear herramientas y armas, aparte de también mejorarlas. Para el crafteo de las armas se va a tener que craftear muchísimas cosas antes. Primero de todo lo que vamos a necesitar son los esquematics que serán como recetas, podríamos decir, para craftear ciertos aspectos como por ejemplo el handle. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Que esto será básicamente el palo para las herramientas, porque las herramientas se tendrán que craftear primero el palo y después la herramienta en sí, podríamos decir. O sea, del pico, por ejemplo, primero craftearíamos el palo, luego la parte de oro o la parte de hierro y luego con una assembly y luego con una mesa de crafteo lo juntaríamos. Esto también, como lo podéis ver ahora mismo, pasa con los arcos y pasará con todo lo demás. Como podéis ver aquí, la hoja de piedra va por una parte y luego se tendrá que juntar con el handle, que como veis se parece mucho a un palo normal de Minecraft. Solo que lo podéis hacer de cualquier material, casi casi, como podéis ver, hasta se puede hacer de netherrack. De hecho, también podréis separarlo todo de una herramienta usando la Disassembly Station, por si queréis cambiar algún aspecto del arma o de la herramienta. Es un mod muy completo y muy complejo. Hay un vídeo review del mod entero en la página de descarga, así que recomendaría ir a ver ese vídeo si realmente os interesa este mod. Pasemos al siguiente. Ring of Teleport es un mod que va a agregar un anillo crafteable a Minecraft donde podremos guardar una ubicación dentro de ese anillo y luego usarlo cada vez que queramos teletransportarnos a esa ubicación. O sea que si habéis jugado un servidor de Minecraft en vuestra vida es básicamente hacer un barra home, solo que lo podéis poner donde queráis. Simplemente para craftearlo tendréis que venir, colocar dos enderpearls así, poner redstone alrededor y luego un lingote de hierro en el centro y pues básicamente os aparecerá este anillo de aquí. Ahora para setear un sitio donde queramos teletransportarnos, no sé, por ejemplo voy a hacer aquí una mini torre para que se note muchísimo que es el sitio donde queremos teletransportarnos. Vamos a hacer shift y con clic derecho se va a poner la ubicación como acaba de mostrar aquí. Ahora simplemente apuntando al cielo y dando clic derecho al anillo vamos a ser teletransportados al sitio, ¿vale? Lo voy a hacer otra vez para que lo veáis y nada, básicamente eso. Luego si lo que queremos hacer es limpiar la ubicación del anillo y por lo tanto setear la ubicación en otro, tendremos que primero limpiarlo shifteando, mirando al cielo y dando clic derecho. Y como veis location cleared, que se ha limpiado el anillo. Sería básicamente eso, así que pasemos al siguiente. Monster Ball es un mod que nos va a permitir craftear bolas para capturar mobs que no sean bosses, o sea, básicamente pokeballs en versión Minecraft y que no es para un mod de Pokémon. Tendremos que craftear estas pokeballs. Para hacerlo vamos a necesitar redstone, lingotes de hierro, botones de piedra, es importante que sean de piedra, y también tiñe en negro, ¿vale? Básicamente lo vamos a colocar de esta forma, como estáis viendo ahora mismo que lo estoy haciendo, y va a salir la bola para capturar. Bueno, no se llama pokeball, se llama Monster Ball, como ya he dicho antes. Y voy a spawnear un creeper para que no se queme aquí con el sol, y lo voy a capturar. Y como veis, ahora como estoy en creativo se ha duplicado, pero si estuviera en supervivencia solo tendría esta de aquí. Y ahora, dando clic derecho, podría hacer spawnear otra vez al creeper. Y como veis, dropea la bola para que la pase a recoger y si quiero poder volver a capturar el creeper. Simple Magnets es un mod que agrega imanes a Minecraft para que podamos atraer los bloques, o los ítems en general, que haya en el suelo. Pero no solo va a agregar imanes de diferentes materiales, que evidentemente van a tener diferentes alcances, sino que además va a agregar pistones de diferentes materiales, de hecho de todos estos materiales, que también van a tener un alcance mayor a medida que el material sea mejor. Voy a enseñaros ahora como funciona, si tiro aquí las dos palancas y pruebo con el de cobre, lo más probable es que como es el más barato y el peor de todos, pues no vaya a atraer nada. Y como veis, tiene un cooldown, pero si lo hago con el de diamante, sí que lo va a atraer y, bueno, como acabáis de ver, se atrae el bloque hacia mí hasta que lo... Esto mismo pasa con los pistones. Voy a poner solamente una palanca aquí para poder accionar el pistón y si tiro la otra palanca por aquí, lo que va a pasar es que se va a poner aquí. Y luego, evidentemente, podría pasar y recogerlo. Esto, sobre todo, el tema de los pistones es súper útil, lo veo yo, para las granjas. En lugar de tener no sé cuántos hoppers, pues podemos tener esto de aquí y tenerlo automatizado. O sea, hacer un reloj, por ejemplo, y que se vaya accionando el imán cada cierto tiempo, o sea, básicamente un segundo o menos de un segundo. Los imanes son crafteables y también los pistones. Os voy a enseñar ahora los crafteos. Básicamente vais a necesitar tinte rojo, tinte azul y el material del que queráis hacer el imán. En este caso lo voy a hacer de hierro, ¿vale? Así que tendría que poner tinte rojo aquí, tinte azul aquí y luego todo esto de hierro. Y se va a craftear un imán. Y luego, para craftear un pistón, simplemente tendremos que coger cuatro imanes y ponerlos de esta forma para que se nos dé el pistón. Bueno, yo le he llamado pistón porque se parece a un pistón, pero es un bloque de imán. Warhammers es un mod que va a agregar martillos de guerra a Minecraft. Y de muchos materiales porque la verdad se puede hacer casi de todo. O sea, agrega de madera, de piedra, de hierro, también de oro, de diamante, de nederite, hasta aquí bastante normal. Son los materiales que se usan normalmente en las herramientas de Minecraft. Pero también hay un Warhammer, un martillo de guerra de hueso y uno de amatista y también uno de cobre. De hecho, hay dos más que no me cabían aquí en el hotbar. Hay de obsidiana, que ya veis el daño que hace y la velocidad de ataque que tiene. Y también de esmeraldas. Vale, evidentemente como estos martillos pues tardan bastante en recargar, tendrán un ataque bastante altito. Ya solamente el de madera ya tiene ocho de ataque, pero es que el de diamante tiene once. El de nederite, doce. Evidentemente el de nederite va a ser el que más tenga. El de cobre, nueve coma cinco. La verdad es que está bastante bien por ser cobre. Así que bueno, es básicamente esto. Multi-Line Mastery es un mod que va a agregar un encantamiento a Minecraft que va a permitir tener varias cañas de pescar en una a la vez. Ahora veréis exactamente a lo que me refiero. Vais a necesitar el encantamiento Multi-Line Mastery, ¿vale? Yo he cogido, ya que estoy en creativo, pues he cogido el más grande, el nivel 3. Y pues lo vais a poner a una caña de pescar. Y ahora, si vais a pescar, podréis lanzar varias cañas a la vez. Hasta tres. Y así, pues bueno, si luego queréis pescar este de aquí, simplemente lo tenéis que mirar y se va a recoger. De esta forma, pues bueno, podéis estar pendiente de las tres cañas. Y como habéis visto ahora, había picado. Creo que he recogido antes de tiempo. Bueno, es básicamente esto para que seas un poco más productivo pescando. Stackable Potions es un mod muy sencillo que nos va a permitir stackear pociones en Minecraft. Nada, es solo eso. Os lo voy a enseñar ahora para que lo podáis ver rápidamente. Pero básicamente ahora se pueden stackear hasta 16 pociones. Launchpads es un mod que va a agregar unas placas que nos van a propulsar cuando pasemos por arriba. Agrega tanto unas placas de slime como unas placas de miel. Eso sí, comentaros que las placas de miel las he estado probando y no funcionan del todo bien. No sé por qué no me propulsan. Pero bueno, hay las placas en sí y luego los Launchpads. Os voy a enseñar los de slime porque los de slime sí que me han funcionado. La placa propulsa menos que el Launchpad. Ya veréis ahora que el Launchpad propulsa bastante. En cambio, la placa esta propulsora, pues bueno, ahora no se ha visto tanta diferencia. Lo voy a enseñar otra vez. Ahora sí que se ha notado un poquito más. Simplemente para craftear tendréis que poner la cobblestone de esta forma, un pistón aquí en medio y una slimeball aquí. En este caso os aparecerá el Launchpad. Si quisierais poner la de miel tendríais que poner miel aquí. Y ya está, sería esto. Pasemos al siguiente mod. Mythic Mounts es un mod que va a agregar nuevas criaturas a nuestro mundo y que nos va a permitir poder domesticarlas para así usarlas como usamos un caballo en Minecraft Manila. Básicamente para utilizarlas de transporte y de mascotas. Hay muchísimos mobs, de hecho muchísimos pueden ser encontrados en el Nether también, algunos en el océano, en las cuevas hay dragones, hay dinosaurios, hay animales prehistóricos que no son dinosaurios y hay una variedad brutal. Primero de todo la tortuga está gigante que si te la encuentras en medio del mar, porque evidentemente esto spawnea en medio del mar, pues madre mía. Yo que tengo un poco de talasofoia hasta me daría miedo encontrarme esto en el mar, no sé, bueno. Luego el mod, que es una, pues esto, no sé qué es. Pero bueno, lo podéis domesticar, como he dicho, aunque a mí me da un poco de asco. Esto también. Bueno, son bichos gigantes, ya podéis ver. Esto, Nightmare, que esto es un caballo que mola muchísimo, que evidentemente lo encontráis en el Nether. El Archelon, creo que lo acabo de spawnear. Este de aquí parece un dinosaurio así raro entre anfibio y tal. Un pájaro muy grande, que no sé si se podrá volar, tendría que probarlo a domesticarlo. Y un animal gigante, que parece prehistórico, no sé exactamente qué debe ser. Pero bueno, ya podéis ver que los mobs que agrega este mod están muy, muy guapos. Así que, bueno, pasemos al siguiente. More Crossboats es un mod que va a agregar nuevas ballestas a Minecraft. Que básicamente son crafteables a partir de otros materiales que, bueno, normalmente usan. Bueno, de hecho vamos a necesitar de base una ballesta normal. Y a partir de allí la tendremos que ir mejorando, pero de paso a paso. No podremos pasar, por ejemplo, de una ballesta normal a una de diamante, sino que tendremos que ir primero de una ballesta normal a una de cobre, luego a hierro, luego ya al siguiente material. ¿Vale? Así que lo que vamos a necesitar primero es una ballesta normal. Como podéis ver, hay muchísimas. Cada una tiene un daño diferente. Cuanto mejor sea, más daño va a tener. Vamos a necesitar también este Smithing Table y luego vamos a necesitar primero de todo bloques de cobre, ¿vale? Para hacer la primera mejora. También una Smithing Table, evidentemente. Vamos a colocar aquí el template, la ballesta y el bloque de cobre. Y ahora tenemos una ballesta de cobre. Ahora con bloques de hierro la podemos mejorar a una ballesta de hierro. Ahora con bloques de oro la podemos mejorar a oro. Y después a diamante y después ya vendría la netherite. Pero es que además continúa, ¿vale? De hecho, tenéis que seguir el orden que aparece aquí. De hecho, perdonad, me he equivocado. Primero antes del diamante viene la esmeralda. Luego ya viene la netherite, la gilded netherite y tal. ¿Vale? Y continúa. Y si te has quedado con ganas de conocer más mods, tienes ahora mismo en pantalla otro top. Nos vemos allí.